Pone a bailar mientras que Grumpy hace cosas ¿Cómo? Verga, es un peluche Ay, el gatito del Zayn está bien bonito Ay, pero no le está haciendo nada sexual Le está haciendo un masajito ¿Qué? ¿No es nada sexual? Nada más le está apretando así como hacen los gatitos Nada más les... Ay, gente Ay, qué bonito Ay, sabiendo que está todo tieto Ay, qué bonito Ay, vean Estoy cansado, Jeffrey Y así es como